Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy estaremos analizando cómo llegan los legionarios con muchos minutos, goles, regularidad o no. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos de lleno. Vamos a empezar con porteros, defensas, delanteros de los legionarios que han sido convocados. Empezamos con Tomás Romero, recordemos que fichó para el New York City, pero la verdad es que el equipo está bastante completo así que ha tenido que verselas en el segundo equipo. En el cual ha tenido nada más que solo dos partidos por MLS Next Pro, la liga que vendría teniendo el segundo equipo y por Copa así que ha sido un jugador bastante titular e importante. Si no me equivoco, el New York City creo que llegó hasta cuartos de final en esta Copa Abierta de Estados Unidos, en los cuales en total suma seis partidos disputados con el segundo equipo del New York City. De momento ninguna convocatoria con el primer equipo. Pero recordemos que fue titular ante Honduras y fue una de las figuras de ese partido. Así que es un jugador que se mantiene bien físicamente a pesar de los pocos minutos que le dan en su equipo. Es bastante profesional, siempre se mantiene al 100% para estar con selección. Y bueno, David O'Neill confía en Tomás Romero. Aunque yo creo que seguramente Mario González será la primera opción para saltar como titular. Pero vamos a ver si no nos sorprende. Pasamos a defensas con Brian Tamacas de Loughlin Road. Estaremos revisando sus participaciones tanto en Copa como en Liga. Por Copa Abierta de Estados Unidos, la verdad es que se quedaron muy cortitos, no pudieron avanzar. Y bueno, se quedaron en la tercera ronda. Por lo tal, disputaron dos partidos y de esos dos partidos, Brian Tamacas fue titular en uno de ellos, en el otro no estuvo convocado solo por Copa. Ahora vamos a los partidos de Liga, donde le ha venido costando un poquito. Su equipo ha disputado un total de 13 partidos, de los cuales solo 3 ha estado disponible para el equipo. Eso también hay que tener en cuenta, que por ejemplo en un partido no fue convocado porque estuvo con selección. Esto en marzo. Y de allí ha disputado 9 partidos, de los cuales 6 ha saltado como titular. Uno en el banquillo y saltó al cambio. Y dos que estuvo en el banquillo pero no sumó minutos. En los últimos partidos, la verdad es que no ha sido convocado. Me parece que venía recuperándose de algún golpe. Y bueno, en el partido que pudo regresar ante el Tulsa, sumó cerca de 14 minutos. Pero ojo, porque cuando estuvo al 100%, Brian Tamacas jugó los 90 minutos. Incluso en alguna etapa llegó a ser capitán del Oakland o saltar con la cinta de capitán. Así que bueno, que sus números no lo engañen un poquito. Porque él netamente ha perdido regularidad los últimos 4 o 5 partidos. Porque creo que se estaba recuperando de algún golpe, alguna lesión. Porque no lo consideraban en el 11. Pero antes de eso venía siendo capitán y jugando 90 minutos. Ahora pasaremos a hablar de Nelson Flores. Hoy por hoy para mí es el lateral titular por izquierda. Pero lamentablemente en sus últimos partidos ha perdido regularidad con el Norcarolina. Que actualmente viene jugando en la USL, en la segunda división. Primero por partidos de Copa. La verdad es que ha sido titular en ambos compromisos. Ahora por partidos de liga de los 12 posibles partidos que ha disputado su equipo. Restándole 1 cuando estuvo con selección. O restándole 2 en concreto cuando estuvo con selección. Entonces de los 10-11 posibles partidos. Pues bueno, 3 ha saltado como titular. 1 ha estado en el banquillo y ha sumado minutos. Y en 5 ha estado en el banquillo y no ha sumado minutos. En los últimos 3 partidos ha estado en el banquillo pero no ha sumado minutos. Esto porque a partir de la convocatoria que tuvo en selección fue que vino perdiendo espacio. Y yo les he dicho, mucha gente no cree que la USL es muy competitiva. Y es que cuando los jugadores van de su equipo a la selección. La liga no para. Y le dan oportunidad a otro chico. Y otro chico se va a matar por mantenerse en el 11. Y sacar en esta ocasión pues a Nelson Blanco de la titularidad. Esperemos que con la participación en selección vuelvo a recalcar que a pesar de ser suplente los últimos 3 partidos. Para mí es el titular en selección que tenga un buen rendimiento. Y que le permita llegar a su equipo nuevamente a ganarse o hacerse un espacio para que pueda pelear. Lo que les he comentado. Acá tienen que estar muy despiertos, muy atentos los jugadores salvareños en la USL. Porque a la mínima hay otro jugador que se lo va a comer y que le va a ganar el espacio. Ahora pasaremos a hablar de un central que se encuentra en la liga de Irlanda. Y estamos hablando de Germán Fuentes. Y que creo que es de los pocos jugadores en esta convocatoria que es muy, muy, muy regular. Vamos a rezar un poquito su estadística. Su equipo jugó en total de 18 partidos. Como saben tenemos que restarle uno porque estuvo convocado con selección. Entonces de esos 18 posibles partidos son 17 posibles partidos. De los cuales 14 ha saltado como titular. O sea, en los que ha estado siempre ha saltado como titular. Y en los 3 que no ha sido convocado han sido netamente porque se venía recuperando algún golpecito que tuvo en el anterior partido. O justamente por una suspensión que fue que tuvo. Entonces en todos los que ha estado disponible ha saltado como titular. En ningún partido ingresado desde el banquillo. O sea, siempre cuando ha estado convocado o estaba en partido es titular o es titular. Así que muy regular y también por partidos de Copa creo que ha estado en dos de ellos. Ha tenido participación en dos de ellos como titular. Así que los números para este caso de Germán Fuentes la verdad es que son muy, muy buenos. Ahora nos vamos hasta la Liga de Costa Rica y estaremos revisando cómo le va a Adán Climaco. Que yo lo he dicho anteriormente. Considero que Adán Climaco junto a Jorge Cruz y a Germán Fuentes son... La verdad es que mis apuestas como centrales a futuro de la selección. No solo por su juventud sino por el nivel que vienen jugando en la Liga. En el caso de Jorge Cruz esperemos verlo salir. Tener alguna experiencia en el fútbol internacional porque la verdad es que calidad tiene este jugador. Vamos a meternos netamente de lleno con Adán Climaco. Ha tenido dos partidos por Copa de Costa Rica. En los dos lo ha hecho como titular. Y la verdad es que ha sido un jugador muy, muy regular. Porque de 22 posibles partidos quitando ese partido que fue convocado por selección. O los dos que fue convocado por selección. O en las fechas que estuvo con selección. Para ser mucho más en concreto. Le ponemos de 20. De esos 20 posibles partidos jugados con su equipo. En 16 lo ha hecho como titular. En uno ingresando al cambio. Y en tres estuvo en el banquillo. En los cuales no sumó minutos. Y en uno de ellos también pagó suspensión. Por eso no estuvo convocado en ese partido. Y los que estuvo en el banquillo fueron cuando arrancó la liga. Porque cuando ya en la jornada 3. O en la tercera jornada. Pues prácticamente agarró la titularidad. Y de ahí no la soltó nunca más. Del equipo del Santos de Guapile. Muy buenos números. Buen rendimiento futbolístico por parte de Adán Climaco. Seguimos en la liga de Costa Rica. Y pasaremos a zona de volantes con Cristian Martínez. Que a diferencia de otras temporadas. No ha sido titular tan indiscutible. Pero sus números son bastante buenos. Porque de 22 posibles partidos jugados por su equipo. Quitando los partidos que ha sido convocado por selección. Ponémosle de 20 posibles. En 7 ha saltado como titular. Pareciera que fuera muy pobre la estadística. Pero la verdad es que 11 los ha hecho ingresando al cambio. Y de esos 11 los ha ingresado al cambio. Jugando 45 minutos. Jugando media hora. Jugando 28 minutos. O sea. Si bien no ha sido del todo titular. La verdad es que esas 11 suplencias ingresando al cambio. Han sido sumando muy buenos minutos. Entonces en total ha disputado cerca de 18 partidos de 20 con su equipo. Vamos a pasar a revisar la estadística de Amando Moreno. Que a nivel de goleo y de asistencia. Es el que mejor registros tiene. Al menos o de los que mejores registros tiene en esta convocatoria. Viene disputando la USL en el paso. Por copa la verdad es que se quedaron muy cortitos. Ya que en la primera ronda o en la tercera ronda por decirlo así. Quedaron prácticamente eliminados. Ya por liga ha sido un jugador muy muy titular. Porque de los 13 posibles partidos que ha disputado. La verdad es que solo en uno no fue considerado con el equipo. Porque estaba con selección. Entonces de esos 13 son 12 posibles partidos disputados. Y de esos 12 ha saltado como titular. O sea todos los que ha estado disponible. En todos ha jugado. Y viene marcando 5 goles y una asistencia. La verdad es que a nivel de goleo y de asistencia. Tiene buenos números. Ahora pasaremos a revisar a Pablo Ponget. Del Vikingur de la Liga de Islandia. Que recordemos recién arrancó la liga regular como tal. Y bueno ha saltado como titular en 8 partidos. Y tiene 3 asistencias. Entre Amanda Moreno y Pablo Ponget. Pues son los jugadores a nivel de carácter ofensivo. En zona de ataque que tienen buenos registros como números. Pasaremos a hablar de Kevin Santamaría. De comerciantes unidos en la primera división de Perú. Su equipo ha disputado cerca de 17 partidos. Pero solo en 4 ha saltado como titular Kevin Santamaría. Y 9 lo ha hecho ingresando desde el banquillo. En 3 ocasiones se quedó en el banquillo. Ingresando desde el banquillo. Tiene partidos donde ha sumado 17 minutos. 6 minutos. 12 minutos. 23 minutos. 19, 17. Etcétera. Un jugador yo creo que regular por llamarlo así. Porque no ha sido tan titular como lo fue con este mismo equipo cuando estaba en la segunda. Y le ha costado sentarse un poquito a lo que es la primera división. También creo que él contaba que venía recuperándose una lesión. Y por eso viene poco a poco tratando de sobre minutos. En los últimos 4 o 5 partidos no lo ha hecho como titular. Sino más bien como suplente. Ahora pasaremos a revisar la estadística de Jairo Enríquez. Que se encuentra en el Colorado Rapid de la USL. Él registró un partido por Copa. Que fue titular y se enfrentó al New York City de Tomás Romero. Y luego por liga de 13 partidos. Sí, de 13 posibles partidos. Pues ha jugado 3 como titular. 4 como suplente. 2 ha estado en el banquillo. Y uno que no estuvo convocado. Que fue porque estaba con selección. Ahora pasaremos a hablar de Joaquín Rivas de El Paso. Ya en zona de ataque. Su equipo a nivel de Copa se quedó muy cortito. Por ende Joaquín Rivas pues solo logró sumar un partido allí. Y bueno, por liga. Hay que decirlo que él empezó lesionado a la liga. Por eso en los primeros 4 partidos no fue convocado. Pero de los 13 posibles compromisos. 4 ha saltado como titular. Y 4 lo ha hecho ingresando desde el banquillo. Al menos los últimos 2 partidos. Si ha saltado como titular. Y registra un gol y una asistencia. Ahora pasaremos a hablar de Francis Castillo. Que es un caso muy particular. Él tiene firmado contrato con Cádiz. Pero tiene que solucionar aspectos de documentación. Para poder ya disputar torneos con este equipo. Así que de momento no suma minutos. No tiene un historial de partidos. Pero él viene entrenando en todos los campamentos. Con selección mayor. Así que bueno, conoce perfectamente lo que quiere David Donegan. Y bueno, es una oportunidad de oro. Porque seguramente después de esta participación. Ya retome con su equipo. Esperemos que sea solucionado todo ello. Y comience a sumar minutos con las categorías menores de Cádiz. Vamos a revisar la estadística en el Sombonilla. Del Sukhothai de la Liga de Tailandia. Es un jugador bastante regular. Tiene muchas titularidades. También algunos partidos ingresando el cambio. Y al menos las últimas participaciones le ha tocado ingresar. Más que todo de recambio. Y suma un total en esta actual temporada 2024. Un total de 5 goles. A nivel de números pues tampoco viene mal como estadística. Y finalmente cerramos con Brian Hill del Deporte de Stolima. Que aún está entre almohadas. Y se ve si el día de hoy tiene participación con su equipo. Cuando se van a disputar ese cupo para la gran final en Liga Colombiana. Si es convocado pues muy probablemente si llegue a selección. Aunque está en la nómina como tal. Pues ha disputado cerca de 20 partidos con el Tolima en esta temporada. De los cuales ha marcado 5 goles. Y ha dado 4 asistencias. De esos partidos que ha disputado. Los ha hecho 12 como titular. 5 ingresando el cambio. Y en algunos partidos que no ha sido convocado. Más en concreto en los últimos. Ha sido por venirse recuperando de una lesión. También recordemos que Brian Hill tuvo participación por Copa Sudamericana. Aunque de manera muy fugaz. Porque quedaron eliminados en la fase previa por Independiente de Medellín. Pero en ese partido también jugó como titular. Así que esa es la estadística de cómo llegan nuestros legionarios. Para estos partidos del proceso eliminatorio. Ante Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas. Déjame tu saludito y tu comentario. Sin más yo me despido. Chao, chao.